Y mi papá me golpeó por tu culpa. ¡Te odio! ¡Te odio mucho! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Te odio! ¡Un día te voy a matar! Osvaldo. Ven acá. Ven acá. Ya me contó tu madre lo que le hiciste a tu hermano y no te lo voy a permitir. Mira. Lo que hiciste estuvo muy mal. ¡Muy mal! ¿Quieres que te pegue? ¿Eso quieres? Osvaldo está celoso, Luisa. Y es normal. Era hijo único y ya no lo es. ¿Normal? ¿Cómo puede ser normal que quiera tirar a su hermano al bote de basura? No, 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 no. No, mamá, no es normal, no es normal. Luisa, son celos de hermano. Es normal. Osvaldo era el único en la casa al que le daban todo el cariño, toda la atención. Su lugar privilegiado cambió al llegar Benjamín. Tú y Antonio ya no son exclusivos de él. A ver, ya le llamaste la atención y también lo hizo Antonio. Osvaldo no lo volverá a hacer. Ya verás que poco a poco irá adaptándose a su nueva situación. ¿Estás segura, mamá? Segura. Mira, seguirá mostrando algunas conductas que no nos gusten, pero tenemos que entender que son normales. Al final, hija, todo pasará y Osvaldo se acostumbrará y entenderá que tiene que compartir tiempo, cariño y atención con Benjamín, el nuevo miembro de la familia. Déjalo que haga berrinche, se le pasará. Y Osvaldo, como todos los hermanos lo hacen, se adaptará y aceptará a su nuevo hermano. A ver, entonces, esta es la... A. Muy bien. E. I. O. U. Muy bien, Benjamín, muy bien, muy bien. A ver, a ver, pon atención. ¿Esta cuál es? U. Osvaldo, ¿qué te pasa? No seas grosero. Mami, ¿me ayudas a hacer mi tarea? No. ¿Por qué no eres como tu hermanito? Que es tranquilo y no es grosero. Te has vuelto insoportable. Y te esperas a que termine de ayudar a tu hermanito y ya te ayudo a ti. Entonces, ¿esta cuál es? U. Muy bien. Y, a ver, ¿esta cuál es? ¿Esto es lo que quiere? Entonces yo puedo pedir dos bolas. ¿Una papa, campeón? Sí. Ay, yo. ¿Eh? ¡Ah, no, no, no! No, ahorita se los traigo, ¿eh? No, no se levante el sogra, yo le traigo el helado a los niños. A mí como que se me antoja otro patito de posorito, ¿por qué? Comper, comper, comper. Osvaldo, ¿qué haces? Me quiero sentar ahí. ¿No ves que aquí está tu hermano? Siéntate donde estabas. Nosotros no queremos el helado, ya nos podemos ocupar, ¿verdad? No, mi amor. Uy, mi amor, bañan, bañan. Ahorita sus primos nos alcanzan. ¿Qué te pasa, mi amor? ¡Me pellizcó! Osvaldo, ¿por qué pellizcaste a tu hermano? ¿Por qué? Te estoy preguntando, Osvaldo, ¿por qué pellizcaste a tu hermano? ¡Me duele! ¿Qué es lo que te pasa, Osvaldo? ¿Por qué agredes así a tu hermano? Siempre es lo mismo contigo. ¿Qué quieres? ¿Que me la pases regañándote siempre? ¿Que te peguen? ¿Eso es lo que buscas? Ya me tienes harto con tus berrinchas, con tus caprichos. ¿Por qué no eres como tu hermano? ¿Eh? ¿Por qué? Estás castigado. No vas a salir de tu cuarto hasta que yo lo diga. Vas a aprender a querer a tu hermano, a no pelear con él, a no golpearlo. ¿Entendido? ¿Entendido? Lo odio, lo odio, lo odio a mi hermano, lo odio. No, mi amor. Sí, me dolió mucho. Ya, ya está sanando. Ya está sanando. Ya, chiquito, ya. No sé qué vamos a hacer con Osvaldo. ¿Cada día está peor? Sí, ya no dio miedo. De nuevo está castigado para que no lo vayas a sacar de su cuarto hasta que yo lo diga, Luisa. Porque los niños que sienten miedo son los gallinos. Tan a gusto que estábamos viendo la tele. Osvaldo siempre hace todo para arruinar los momentos. Siempre. Hola, amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué haces aquí? Nada, aquí ya dando una vueltecita. Pues, ¿qué haces? Aquí. ¡Ey! ¡No me lo rompas! ¡No! ¡No me lo rompas! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Mamá! 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 Meñi, ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué lloras? Puede ser. Osvaldo. Ven, ven acá. ¿Por qué le rompiste sus juguetes a tu hermano Osvaldo? ¿Yo? Yo lo fui, mamá. Yo estoy aquí jugando con mis juguetes. Te lo juro. Sí, tú me los rompiste. Tú fuiste. Mentira. Eres un mentiroso. ¡Basta, Osvaldo! ¡Basta! No mientas. Sé que fuiste tú. No sé qué voy a hacer contigo. ¿Por qué no quieres a tu hermano? ¿Por qué? ¡Contéstame, Osvaldo! Pero ahora que llegue tu papá y lo sepa, estás castigado. No vas a salir de aquí hasta que llegue tu papá. ¿Por qué le rompiste los juguetes a tu hermano Osvaldo? ¿Por qué? ¿No vas a hablar? Ey, ey, ey. Me está afectando, Osvaldo. ¿Por qué? Vamos a ver si al cinto le respondes. ¡Despierta! ¡Despierta! No le vayas a hablar a mis papás, porque así no te pego. Desde que tú llegaste, mis papás ya no me quieren. Me regañan. Y mi papá me golpeó por tu culpa. ¡Te odio! ¡Te odio mucho! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Te odio! ¡Un día te voy a matar! ¡Cállate! ¡No llores! ¡Me duele! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Osvaldo! ¿Qué te pasa? ¡Deja a tu hermano! ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás bien? Me pegó y me dijo que me odia. Y me dijo que me iba a matar algún día. Estás llegando demasiado lejos, Osvaldo. Daniel, por favor, no le vayas a pegar. ¿No? ¿Quieres que un día termine matando a Benjamín? ¿Ya se te olvidó que un día casi lo tiró a la basura? No, Luisa, no. Lo que este niño necesita es mano dura. Solo así va a aprender. Ven acá. Ven acá. ¡Vamos! ¡No! Por favor, por favor, no le vayas a pegar a mi hermano, por favor. Por favor, te lo pido. Osvaldo, ayúdame. Oriéntame para poder entender qué es lo que le pasa a mi hijo, Osvaldo. Guíame. Guíame para poder ayudarlo. Y que las cosas no lleguen a mayores con mis hijos. Que Osvaldo comprenda que no debe tenerle celos a su hermano menor. Y que lo amen. Que se amen. Virgen de Guadalupe, te lo suplico. Ayúdame. Y que los kotones. Y que los kotones. Gracias por ver el video.